Los jurados por unanimidad. Un veredicto contundente y fundamentado. Así ha calificado la familia de Javier Ardines la decisión del jurado popular encargado del caso del exconcejal. A través de un comunicado, los familiares de Ardines han agradecido la labor y el esfuerzo de los miembros del jurado y han asegurado que con su decisión se ha hecho justicia. Aunque, recuerdan, nunca se podrá reparar el daño causado. Que no le satisface el fallecimiento de su marido ni de su padre, pero indiscutiblemente sí que verdaderamente le reconforta. La familia está francamente contenta. Después de tres años finalmente se ha hecho justicia y entendemos que verdaderamente ha sido totalmente ajustado a derecho y a los hechos que sucedieron en su momento determinado. La familia de Ardines también ha elogiado la labor de la fiscal, de la que destacan su alta profesionalidad, la de la jueza instructora del caso y la de los investigadores de la Guardia Civil, cuyo trabajo han calificado de meticuloso. Pues porque eso estaba sustentado por una investigación policial que era sumamente escueta y sumamente concisa y que además que verdaderamente, aparte de todo, utilizando una cantidad de medios y de medios tecnológicos que han sido absolutamente ingentes. Por unanimidad, el jurado declaró culpables a los cuatro acusados del asesinato de Ardines. Ahora el magistrado deberá dictar una sentencia con una pena que podrá variar entre los 20 y los 25 años de cárcel. Puede ser un día que se pueda empezar a pasar página, sabiendo que la atrocidad que cometida va a estar ahí siempre, pero parece que un poco de justicia se pueda poder empezar a hacer. Y poco más que decir, creo que todo está dicho en lo ocurrido ayer. Y bueno, espero que ahora la sentencia, pues ojalá, pues contemple las peticiones de fiscalía y acusación particular. Y sea la máxima pena posible y eso es lo que yo espero y como amigo de Javier. Gracias. 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 Gracias.